Muy buenas gente y bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos un método para recibir pagos en Paypal de forma completa y segura para que Paypal no esté reteniendo el dinero que nos envíen algunas personas para esto debemos crear un formato de pago para la persona que nos va a hacer a nosotros el pago y solicitarle el pago de forma oficial y detallada para que Paypal pueda tener todos los datos específicos y no retener el dinero así que vamos a ello vamos a ir entonces a enviar y solicitar una vez iniciado sesión en la cuenta de Paypal vamos a enviar y solicitar y vamos a estar seleccionando entonces la forma de solicitar un pago recuerden que tenemos el apartado de enviar para nosotros hacer el pago y de solicitar un pago hacia alguien que ya lo haya hecho antes entonces tenemos que crear un perfil de pago ok vamos a compartir su perfil ya yo creé el perfil de pago pero tienen que crearlo desde cero y colocar un URL específico el mío yo lo creé de esta forma y coloqué payment pay así que este sería mi nombre de usuario para poder compartirlo con esa persona damos aquí clic en este botón para compartir el usuario y podemos compartir el enlace de nuestra forma de pago ok vamos a copiar el enlace y se lo enviamos a la persona específica que nos quiera hacer el pago enviamos este enlace tanto por Messenger, Facebook, Twitter o también Whatsapp la otra forma que podemos también usar para crear una solicitud de pago es haciendo un formato de pago sería otro método para que te lleguen los pagos instantáneos tenemos que crear formato de pago para algo más formal o algún tipo de objeto que estemos comprando que estemos vendiendo y necesitamos que nos hagan el pago directamente de eso exactamente entonces vamos a pista previa de correo electrónico para que lo podamos enviar como un link y colocamos el correo electrónico del cliente y que le estamos exactamente vendiendo para que nos haga el pago y recibir ese pago en nosotros nombre del artículo y creamos artículo nuevo en este caso que sería el nombre, cuánto es la cantidad, cuánto es el precio por unidad la divisa en que los va a pagar y la descripción opcional de exactamente ese item que estemos comprando ese artículo entonces vamos a describirlo específicamente acá para que sea bastante legal y no haya ningún tipo de retención y si hay algún servicio por ejemplo de streaming colocaríamos todos los datos específicos de lo que sería entonces damos enviar y lo enviaríamos específicamente al correo electrónico de la persona que nos estaría pagando ese pago entonces son las dos formas que tenemos para recibir pagos en Paypal de una forma segura sin que quede retenido pero que te haya gustado y nos veremos en el siguiente video hasta pronto